En pasados días se socializó el proyecto de pavimentación de cinco cuadras en la zona urbana del municipio. Estas serán intervenidas con parte de los recursos de la fiesta del maíz del presente año. Las cuadras que serán pavimentadas serán la calle 11 entre carreras 7 y 8, por el sector El Caney, la carrera 9 entre calles 5 y 6, por la esquina del Roto, la calle 5 entre carreras 4 y 6, por el sector denominado El Antioqueño y Lazo Comunal. Y por último la carrera 11 entre calles 4 y 5, por la cancha de Los Llanitos. Son parte importante del recurso de las fiestas del maíz, se aprovechan para la ejecución de cinco calles, las cuales hoy iniciamos. Tiene un proceso de licitación, de contratación y son muy tardíos sus procesos de contratación, pero hoy ya tenemos contratista y ya tenemos inicio de actividades en la calle El Caney, que se pueden verificar de hecho en el desarrollo del proyecto. Esto nos permite a nosotros que con la inversión que hacemos, mejoremos la calidad de vida no solo de las personas que están en las cuadras, sino de todas las personas que transitamos estas cuadras. Entonces esto es parte importante de la administración municipal y del compromiso que tiene la alcaldía. Estas calles son muy importantes para el circuito vial del municipio porque nos permite conectar de nuevo a las comunidades y seguir fomentando el desarrollo del crecimiento de las zonas más alejadas. Según señala el secretario de Infraestructura Municipal, Luis Henao, se espera que para el mes de marzo del año entrante se entreguen las cinco cuadras terminadas. Entonces iniciamos con la calle El Caney, que es la primera de las calles que tenemos programadas, continuaríamos con la carrera, se espera que esa calle se esté desarrollando en diciembre, continuaríamos en enero con la carrera 9, continuaríamos en febrero con la calle 5 y finalizaríamos en marzo con la carrera 11. Es la programación estimada para las vías. Cambia dependiendo del tiempo, pero esperamos que esta programación sea la que se ajuste al proyecto. Esta fomentación no incluye aceras como lo manifestamos antes. El municipio de Sonzón es un municipio con alta falencia en sus vías urbanas. Entonces tiene que tomar decisiones la administración municipal y decidir hacer o más calles o comenzar con el proyecto de urbanismo de todas las viviendas que están aledañas. Entonces el alcalde de Sonzón y bajo mi consejo decidimos tomar la iniciativa de realizar la mayor cantidad de calles que se puedan para luego posteriormente proyectar un proyecto que incluya la construcción de andenes de todos esos sectores. Con respecto a los dos proyectos de pavimentación, cada uno de 10 cuadras que inició en meses anteriores y aún no culminan, desde la Secretaría de Infraestructura se manifestó lo siguiente. Etapa 1 de calle de pavimentación tiene hoy un avance del 70%, etapa 2 tiene hoy un avance del 40%. Se está evaluando la posibilidad de adicionar un recurso que se requirió para la etapa 1 por los anchos viales que se presentaron en la zona de Buenos Aires, pero que la administración municipal decide apostar a continuar con las vías anchas, continuar con vías de proyectos anchos. Entonces eso implica un análisis de recurso que se ha asumido por parte de la administración municipal y que estaremos en el desarrollo del proyecto asumiendo. Entonces prevemos que el final de las obras esté más o menos para los mismos términos que estas, febrero, marzo, abril. Es decir, que los proyectos de pavimentación que comenzaron a mitad del año presentan retraso y no se entregarán en la fecha inicialmente presupuestada y que el tercer proyecto de cinco cuadras con recursos de la fiesta del maíz se espera entregar en el mes de marzo.